Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Cuentos en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías jurar El mono de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz Hoy que te tengo Pido al cielo que me deje verte Llegar lejos Mucho más que yo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.